Muñequita preciosa, angelita, divina y perfumada, margarita Tienes en tu sonrisa la belleza de una virgen, de una reina celestial Son tantos los encantos que te adornan, que ni el sol cuando brilla es más hermoso Que el mismo Dios moldeo tu lindo rostro, extasiado tu hermosura contempló Tu boca de cara, tu pelo, tu cara, tus ojos que brillan como la mañana Tus manos de cera, tu cuerpo de diosa, eres la más bella de todas las rosas Tu boca de cara, tu pelo, tu cara, tus ojos que brillan como la mañana Tus manos de cera, tu cuerpo de diosa, eres adorante, divina mujer